La audiencia inicial en contra de Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y 13 personas acusadas de mover más de 6 millones de dólares en operaciones ilícitas, comenzó este lunes 13 de enero. Cuatro de los 14 acusados continúan prófugos, por ello la Fiscalía de El Salvador declaró las medidas que tomarán. Este día se va a tratar de sostener la detención provisional para las personas que fueron capturadas y tratar de lograr que a las personas que no han sido capturadas se les emita la orden respectiva de detención y por parte del juez también se emita la orden para que Interpol pueda ubicar a estas personas. Sin embargo, Susy Rodríguez, esposa del exdiputado Reyes y acusada de pertenecer a la red de corrupción junto a su pareja, emitió declaraciones respecto al caso. Ustedes bien saben que es uno de los políticos más destacados del país y que mejor ha hecho su labor. Y quieren destruir a sus familias y destruir a su partido. Nosotros no estamos aquí por cometer ningún delito. Asimismo, líderes y militantes del FMLN que estaban fuera del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador calificaron el caso como persecución política. No, no vemos un trasfondo político. Hay un trasfondo político. Bueno, mira, partamos de las declaraciones del mismo fiscal como él enfrentó aquella rueda de prensa que dio. El discurso que él esgrimió fue un discurso netamente político. Después presentó los hechos, pero primero fue un discurso político. Así que el que dio pie a todo esto es el mismo señor fiscal. Las cuatro personas de la estructura que se encuentran prófugas de la justicia son Sigfrido Reyes, su hermano René Reyes, Bayron Enrique Larrazábal y una mujer identificada como Carla Beatriz Recinos.